Transcripción de fútbol ¡Cone! ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Caca atrás! ¡Pepo! 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 ¡Hey! ¡Pepo! ¡Ey! Bonita Tan bella y sencilla y su cara bonita No la mire en a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha dañado de mí solo con su sonrisa Me la paso pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré no sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Y ya vamos llegando chiquitita Es la mera vena de Jerez Es la patrona Bonita Tan bella y sencilla y su cara bonita No la mire en a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer solo la miré no sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré no sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré Cómo que me enamoré Cómo que me enamoré Cómo que me enamoré ¡Pásala!